¿Qué tal? Oye, estos son los libros de Yuki Kamata Estos libros de Yuki Kamata tienen la historia desde que empezó el mineral de Yuki Kamata en 1915 Entonces te puedo mostrarlo desde que empezamos desde que empezó a funcionar Yuki hasta que se cerró Entonces tienes tú ahí fotos fotos de los mineros, de tu abuelito el día que el presidente apretó un botón y empezó a funcionar Yuki Tienes un diario de la primera del 18 de septiembre cuando Yuki como celebraban los mineros allá eran puros hombres, los libros que se han escrito de Yuki Tengo acá la primera pala que llegó el rato abierto más grande de Chile los mineros, los que arreglaban las casas los mineros, muchos llegaron del sur la pulpería la primera pulpería teníamos tarjeta de razonamiento tenemos las escuelas escuelas de adultos la mayoría de la gente no no leía entonces tenían que ir a la escuela a donde fui a la escuela que fuimos todos los de Yuki tenemos los viajes la escuela los teatros había un cine cine mexicano porque todas las películas que no sabíamos leer había que estar escuchando el club Yuki ahí habían dos banderas la de Estados Unidos y la chilena la plaza había muchas prostitutas entonces tenemos ahí los buques donde asistían los solteros las micros que existían igual que en todas partes ahí tienen la plaza ahí está la plaza que te dicen la plaza donde el cuento que nos contó ¿cuánto vale? ah este libro está valiendo este seis mil pesos seis mil pesos y este lo estamos vendiendo tiene como doscientas páginas tiene más historia está diez mil pesos pero si tú eres pobre te hacemos rebaja o si no tienes plata tienes muchas fotos de todos tus parientes de toda la historia hasta las coronas ¿Tiene algún teléfono usted? ¿Tiene algún teléfono? ¿Página? la... Facebook Facebook Donald Nancy pegado mc punto arroba gmail.com eso es acá tenemos las coronas que son de papel ayer yo fui al cementerio ayer a mi pariente en el cementerio del sendero parque del sendero cerca de ustedes y las flores todas de flores bellas mientras que acá nosotros tenemos flores de papel y de lata que brillan con el sol en el desierto no vamos pero eso es nuestro y... Shuky vive ahí tienes tú Shuky no ha muerto entonces yo hago que... así que... ¿Usted es de Shuky señor? no no pero te gusta saber de Shuky estuve leyendo un libro de... del autor Daurel Skolnik sobre... que se llama Antay que es de la historia de un príncipe de los patacameños y ahí va... en ese libro van hablando varias historias de un niño que tiene varias acturas y ahí nada por eso que es Shuky Kamata que significa que es una palabra de... dos... unza 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 es el idioma original de los aracameños que en unza ese niño se llamaba Likanantay que significa hombre de la tierra Chuky Kamata es una palabra que significa la distancia que recorrió una lanza y es una historia muy simpática hay un... un atacameño un atacameño un cazador